Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos Battle Royale para Android número 4. Así es gente, estamos ya en la cuarta parte de este tipo de juegos. Si te perdiste las partes anteriores, tranquilo. En www.yulberpro.com podrás encontrar estos tops para que te des una vuelta y revises cuáles juegos Battle Royale puse en ese top y qué tienen de diferentes con este otro. Antes de empezar y ya tenemos que hacerlo una costumbre, aquí van los saluditos para mis carnales que comentan más rápido que Flash y Spirit con sales juntos. Empezamos con Eny Rubio, seguimos con Abraham Gabriel, Tejón 22, Fai Chipai y terminamos con Bane Are. Gracias a todos ustedes por tomarse un minutito para comentar. Ya saben que si quieren aparecer al inicio del video, pues nada más comenten. Siguiendo con los juegos Battle Royale, en esta ocasión los juegos seleccionados son porque han sido muy apoyados por la comunidad de Android y sus comentarios y calificaciones son bastante buenos. Así que por esta hay miles de razones, si tú vienes buscando juegos Battle Royale para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Milk Choco Milk Choco es un juego de disparos multijugador en el que dos equipos de hasta cinco jugadores pueden enfrentarse en un gran escenario abierto. Los jugadores podrán elegir entre dos superficies disponible, leche o chocolate. Además, en ambos bandos también encontrarán varias ocupaciones, asalto, médico, bombardero o francotirador. Los juegos de Milk Choco suelen ser muy rápidos y de corta duración, por lo que si no atacamos y tratamos de matar al enemigo rápidamente, es posible que no tengamos nada que hacer. Además, algunas etapas son muy grandes y laberínticas. Número 2. Bomber Grounds Battle Royale Bomber Grounds es un juego de acción donde nos vamos a sumergir en feroces batallas de gatos e intentaremos sobrevivir contra otros oponentes. Para ello, nos vamos a encargar de gestionar las habilidades de uno de los gatos mientras colocamos bombas frente a los oponentes e intentamos golpearlos para convertirlos en el último superviviente de cada partida. La parte visual de Bomber Grounds nos muestra todos los elementos en tres dimensiones, lo que va a sumar acción. Para controlar a nuestro gato, solo debemos de hacer clic en la cruz que aparece en la zona izquierda de la pantalla. Por otro lado, encontraremos varios botones de acción que pueden servir para lanzar bombas y golpear a todos los enemigos que encontremos con bates de béisbol. Desde el área izquierda de la pantalla también podemos ver la cantidad de gatos que siguen vivos y las muertes que hemos causado. Además, cuantos más competidores eliminemos, más puntos y recompensas obtenemos al final de cada nivel. En Bomber Grounds tenemos varios modos de juego e incluso podemos invitar a nuestros amigos a formar juegos colaborativos para aumentar la diversión. En cualquier caso, una vez que entremos en estos escenarios llenos de competidores, podemos asegurar el entretenimiento y la motivación. Número 3. 1 vs 1 LOL 1 vs 1 LOL es un juego de acción donde participaremos en emocionantes batallas entre robots armados con varios modos de juego disponibles. No solo tendremos que disparar a los oponentes, sino que también es fundamental colocar paredes y construir nuestro propio refugio. En 1 vs 1 LOL hemos encontrado un modo de supervivencia emocionante. En este modo intentaremos hacer del robot el último robot superviviente. En cada juego de este Battle Royale debemos disparar a nuestros oponentes mientras colocamos armas que nos permitan escapar de ellos. A través del área de visualización tridimensional podemos identificar fácilmente el entorno cuando nos movemos a toda velocidad para evitar ser interceptados. Por otro lado, en 1 vs 1 LOL también tenemos un modo de confrontación 1 contra 1. En otro modo de confrontación ingresaremos a una casilla de 2 contra 2. Además, también se brinda la posibilidad de crear tu propio juego para invitar a diferentes amigos de forma privada. En cualquier caso, nos hemos encontrado con un sistema de control intuitivo que nos va a permitir mover al personaje a través de un joystick ubicado en la zona izquierda. El disparo se puede realizar automáticamente o puede hacer clic en el botón correspondiente con la operación correspondiente habilitada para realizar el disparo. Cabe destacar también que tendremos otras claves que pueden ayudarnos a dar forma a los edificios que construimos en el suelo. Número 4. Far Like 84 Far Like 84 es un juego de acción multijugador en el que tendremos 40 batallas. En esta batalla debemos sobrevivir para ganar el juego. Los aviones de combate reales similares a Fortnite, Omega Legends o Cyber Hunter. Se destacan por su apariencia visual colorida y varias armas y vehículos disponibles. Nos espera el mundo posapocalíptico donde los recursos son escasos y el bombardeo continúa. El objetivo de Far Like 84 es muy común, recolectar armas y equipo alrededor del mapa, destruir al enemigo y llegar a un área segura en el mapa. Esto último será muy importante porque si dejamos la competencia seguiremos perdiendo vidas. El sistema de energía disponible en el Far Like 84 es una de sus características únicas. En el mapa del juego encontraremos varios puntos de reposición de energía que nos van a permitir usar mochilas propulsoras y mejorar armas y armaduras. Usaremos mochilas propulsoras para movernos rápidamente en dirección horizontal y vertical. Además, si recolectamos copias de armas que ya tenemos podemos mejorar el nivel de armas. Far Like 84 es un divertido juego Battle Royale que nos hará enfrentarnos a una feroz confrontación de jugadores de todo el mundo. No solo podemos competir solos, sino que también el título nos permite disfrutar del juego con dos o cuatro personas. Presta especial atención a la gran cantidad de vehículos diferentes, todos los cuales tienen características diferentes. Mayor velocidad, armas incluidas, mayor capacidad de transporte, entre otros. Número 5. Omega Legends. Y es que recientemente se acaba de estrenar en la Play Store. Omega Legends es un Battle Royale al más puro estilo Fortnite, desarrollado por el estudio detrás de Lords Mobile o Castle Clash. Los jugadores podrán participar en emocionantes batallas a gran escala. El sistema de control de Omega Legends es muy sencillo. Con el pulgar de la mano izquierda podemos controlar el movimiento del personaje y con el pulgar de la mano derecha podemos apuntar, disparar, tomar objetos e interactuar con cualquier elemento de la escena. Desde el menú de opciones también podemos personalizar los controles según nuestras propias preferencias. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video, Facebook e Instagram. Además de eso, te invito a que visites mi sitio web, en donde vas a encontrar todos estos juegos de una manera sencilla y ordenada por categorías. www.julberpro.com Aparte de eso, acabo de abrir una pequeña Play Store para que vayan y descarguen sus juegos favoritos. Se van a la parte que dice Juegos Populares y ahí van a encontrar diferentes juegos, los cuales son los más descargados. Así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!